qué tal amigos mi nombre es Ricardo Vázquez estamos otra vez en el maravilloso mundo de los helicópteros a control remoto pero les quiero mostrar el helicóptero 3316B es un helicóptero con control infrarrojo con muy bonito es el Defender este helicóptero tiene cámara integrada, puede estar grabar video y tomar fotos de like vamos a ver un volumen más de cerca está su control remoto infrarrojo el helicóptero como lo podrán ver está aquí un poquito y ahí tiene su cámara y aquí en el control remoto tenemos los mismos controles que en cualquier otro helicóptero de tres canales infrarrojo en la conferencia que aquí viene un botón para activar el video y un botón para informarnos vamos a ver cómo vuelve vamos a ver vamos a ver no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!